¡Coco,oco,oco,oco,oco! ¡Bienvenidos a un nuevo vlog por fin! Hoy tenemos bajas importantes en casa Se van Jaime y Archie, de hecho están ya en la puerta Abandonan la casa, no sé si volverán, no sé si se irán para siempre Pero el taxi está en la puerta ¿Volvereis? Volveremos Me da mucha pena, nos lo hemos pasado muy bien estos días con ellos Pero tienen que irse ya Nos vemos muy pronto, espero que más pronto que tarde Un placer haberos tenido aquí estos días Te odio por quedarte encerrado en mi cuarto conmigo 5 horas Porque perdimos las llaves que resulta que tenía ¡El jodido Rubi! Nos vemos Me piro ¡No! Voy a llorar Vamos a llorar todos No, tío Por fin se van a estar hasta la p*** Como veis por ahí abandona el maldito taxi ya en nuestra casa Pero desde que se fueron, Rubi no era el mismo No se levantaba de la cama y no quería hacer nada Rubi, ¿qué te pasa, bro? En verdad estoy tristón Como que falta gente en casa Les echo ya de menos Y ahora que ya nos hemos despedido de Archie y Jaime Ha llegado el invierno, empieza a hacer frío Vamos en sudadera Menos Jopa, que Jopa lleva a Flow Bata Y hemos tapado la piscina Ya que si no entran muchísimas hojas Y hay esta especie de toldo Que como veis yo puedo tocarlo Y es posible andar por encima Así que hoy chicos Voy a cruzar la maldita piscina Andando por encima como el maldito Flash ¡Puede que me caiga el agua! Posiblemente, no nos vamos a engañar Turbo, el gato de Sietex Ayer intentó bañarse Pero se dio cuenta de que no podía andar por encima Últimamente no paran de pasar cosas raras en esta casa Como sabéis hace poco me robaron la llave de mi habitación Y tuve que llamar a un cerrajero El cual me costó 157 euros Cambiar la maldita puerta Luego hoy por la mañana me levanto Salgo fuera y está turbito El gato de Siete Cazando un maldito ratón Y por último Hace unos minutos Nos hemos dado cuenta de que había una rana En el cristal del comedor Que llevaba más de dos días allí Quieta Estaba llena de polvo Y se ha ido para arriba En un agujero que nadie sabe que hay Incluso me he llevado algún susto He rayado lo de que haya desaparecido la rana Se ha ido para arriba Por aquí está El cazador de la casa Turbito Vamos a ver Si ataca la cámara En el anterior vídeo La atacó Ha visto la cámara Va a atacar el micro Lo va a atacar Lo va a atacar Lo va a atacar Hostia Ha intentado atacar la cámara Turbito Turbito no te vayas Ha visto el micro Ha visto el micro otra vez Por favor no lo atagues Turbito De hecho antes lo estaba diciendo Y le acabamos de cazar O sea miradlo Está ya observando la nueva piscina Y lo vi el otro día yo saltar Miradlo 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 Se mete se mete Se mete Uy se ha asustado Se ha rayado Turbito Que tocho es Verle intentar metiéndose en el agua Miradlo Mirad 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 No puedo creer Se está intentando meter Que rayado Turbito que si es el chaval ¿Tentas meterte en la piscina o que? Turbito el cruzador de piscinas oficial Bueno como habéis visto El bueno de Turbito puede conseguirlo Así que confío en que yo también Tu confías en mi mi pana Seguro que confías en mi brother Que haces que haces que te ataca Estoy entrenando Este es Crufyturbo No En fin por fin todo empieza a tener un poco de sentido en esta casa Y si hay cosas que nunca cambiarán Como por ejemplo este espejo que está en el jardín Poned vosotros en los comentarios si queréis que dejemos el espejo Lo saquemos Y aquello que sea a mi me gusta Pero por ejemplo me raya Porque a veces no sé si estoy dentro del espejo Estoy fuera o que está pasando Que acaba de pasar Que acaba de pasar Es que en esta casa jamás van a pasar cosas normales Se ha bugueado Ayuda X cuadrado de león Muchos de vosotros me habéis preguntado Como están actualmente Si ha mejorado la situación Desde que les pusimos las burbujitas Y es que la verdad es que ha mejorado bastante la cosa Lo primero vamos a sacar el cristal este sin mojar todo Porque hoy limpia la habitación Y la verdad que lo único que me apetece es que se me ensucie Como veis estos pequeños chorritos de aquí que sueltan agua Ha hecho que mejore muchísimo la actividad de los peces Ya no están encerrados todo el día en el fondo Cuando les echo comida Suben directamente a por ella Como hacen la mayoría de peces normales Este está intentando salir No sé por qué Se choca contra la pared Ya sabéis lo que dicen de los peces Tu memoria dura 3 segundos Así que es normal que intentes salir contra el cristal todo el rato Y os quiero enseñar que actualmente ya comen bien Ya están adaptados Porque observar como les voy a echar la comida Y automáticamente van a subir a por ella Mira, mira, mira Ya está subiendo por la comida A avisado a los demás Mira como comen, que locura En fin, que están más que adaptados ya A la nueva pecera Y justo iba a hacer ya el reto de la piscina de cruzarla Pero es que me ha llegado un paquete Que no puedo no abrir El paquete De comida militar española Lo pedí hace no sé cuántas semanas Y me ha llegado ahora Por aquí tenemos una carta que pone Fuerzas armadas Como vemos por aquí trae una cajita Ese por el papel lo quería guardar Pero tiene hecho lo que viene Vale, vienen cosas, cositas Lo primero que vamos a cocinar va a ser la pasta Necesitamos un poquito de agua por aquí Y ahora hay que echar el caldo Y la pasta que viene como aquí dentro Echamos por aquí la pasta La verdad que pinta un poco raro Caldo de arena yo creo que es A ver qué color coge Sí, que verdad que te dejaré probar Vamos a ponerlo en el microondas Un par de minutillos Y una vez lo tenemos terminado Parece un campe La verdad tiene bastante buena pinta Como para tirarla a la basura Huele rarísimo, eh, bro Trocito de pasta por aquí Muy bueno Vayamos con el siguiente producto Crema de melocotón Tengo unas galletas para untarlo De que no se abrir lo que se dice Por el otro, bro, no puedo ¿Ves por aquí? Por aquí no se abre Esto se hace rápido, pum Cuchillazo Espero que no esté igual de malo que el caldo Está muy bueno, bro Sí, está muy bueno El último producto es esto Que no sé si son sardinas, atún o qué es Dios mío Quiere pintar, cabrón ¿Lo vas a probar tú? Lo voy a probar Cogemos por aquí un poquillo de atún La tuneca Me enfrenta a insuperables retos Para comer esta atún Y lo voy a hacer ¿Está bueno? ¿Está bueno? ¿Está bueno? Y ahora sí, chicos Estamos ya preparados Para cruzar la piscina Rubi, ¿confías en mí? No, perfecto Si nos sale bien Luego lo intentaremos Con la parte grande Ha llegado el momento, chicos No hay vuelta atrás 3, 2, 1 Si lo cumplo ¿Te atreverás a hacerlo? Si tú cruzas Yo cruzo ¿En serio? Somos hermanos hermanos La chancla, mano ¡Ah! Vale 3, 2, 1 ¡Vamos! Lo tenemos Primera parte completada Ahora falta la segunda Que es toda la piscina Pero antes Turno del 7 ¿Cómo se huye? ¿Cómo se huye? ¡Meu gente! Estamos listos Vamos a sentar Y para agregar riesgos Voy a poner el teléfono This is real This is true ¡Ah! ¡Estoy nervioso! Va a hacer mucho frío Va a hacer mucho frío Va a hacer mucho frío ¡Ay! 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 ¡Qué tocho! ¡Qué p***! Ahora llega el momento Sí, la verdad Tenemos nuestro personal trainer Por ahí al fondo preparado ¿Estamos listos guachos? I'm a fucking rolling I'm a fucking rolling I'm a fucking rolling I'm a fucking rolling Loco, 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 loco ¡No! ¡La gorra! ¡Me la suda Al trophy! ¡La gorra! ¡Qué locura! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Me la suda! ¡Se la suda la gorra! ¡Casi muere! ¡Hostia! Cruz me va a poner el toldo ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Hostia! Pero ahora fuera de coña No hace gracia, ¿eh, bro? Que me podía haber quedado debajo del toldo Churro, vamos a ver si 7 me supera. Lo va a intentar también. Eso sí, ten cuidado porque como te quedes debajo de la lona es un movidor. Yo, bro, are you fucking ready? 3, 2, 1, dale. Dios. No, 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 no. No, 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 no. Oh, no, no. Qué frío, qué frío, qué frío, qué frío, qué frío. No, 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 no. Déjame en paz, déjame en paz. Y ahora, chicos, pensándolo ya más fríamente después de haber hecho ya el show y todo, se me ha quedado un momento rayado en la cabeza, que es justo cuando me caigo al agua y me quedo debajo del toldo, ya que imaginaros que me voy más para abajo, se pone el toldo bien y luego para salir hubiera sido una movida. Podría haberme quedado ahí abajo ahogándome. En fin, he tenido una sensación que me ha rayado mucho y os pido que, por favor, no lo hagáis vosotros en casa. Realmente quiero volver a ver ese momento. Así que vamos a ver el clip original. Veamos, por ahí estaba yo ya a punto y justo en el momento que cruzo, es justo aquí, mira, mira, mira. Justo aquí, aquí, aquí es donde yo me rayé. Porque en mi mente yo estaba ya debajo del todo. Y te vas a quedar tres segundos más, el toldo se te pone todo encima. Claro, eso es lo que a mí me rayó. Hostia. En fin, podría haber sido mucho peor. Pero una vez más, no hagáis estas cosas en casa, por favor. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya encantado, por favor. Si es así, reventad el botón de likes. No hagáis estas tonterías en casa, por favor. Porque nosotros, pues, estamos un poco locos. Tu móvil, bro, no lo necesitas. Pero mi móvil, hermano, que no puedo ni despedir el vídeo. El caso, chicos, os quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Pero en verdad yo aquí debajo creo que puedo bucear incluso. Por 20.000 likes meto la cabeza en la pecera. De hecho yo lo hice con piraña y lo voy a hacer. ¡No! ¡No! ¡Jopa, no, no!